Hemos escuchado miles de canciones pa' bailar con las mujeres Pero esta canción está creada pa' bailar con la mujer más hermosa de esta tierra Ella es la persona que siempre amaré Ella es la persona que siempre respite Y yo siempre estoy pendiente de ti Y con ella no me siento para nada mal Siempre calma y me ayuda a reflexionar Cuando necesito a alguien Ella está para ayudar y sacarme del lío Eres especial Te amo mamá Te agradezco a Dios Tenerte viva y más Amar la vida por ti Muchas gracias mamá Y te juro por Dios Por tenerte de más Eres lo más real Mi refugio Si estás lejos de tu madre en tu llama Ella se privó de todo para darte amor Ella te cuidó y te protegió No puedes juzgar lo que después pasó Este es el momento que tú agradezcas por las cosas que no viste Pero oye Pero oye Tienes vida, tienes salud, tienes educación, tienes muchos amigos, tienes gente que te quiere Y todo es gracias a ella por la crianza Y todo es gracias a ella por la crianza Te lo juro Protegérteme de más Te agradezco a Dios Tenerte viva y más Te agradezco a Dios Tenerte viva y más Amar la vida por ti Muchas gracias Muchas gracias mamá Muchas gracias Y te juro por Dios Protegerte de más Eres lo más real Mi refugio Feliz día para todas las madres del universo Y a ti madre querida Tú me enseñaste a compartir Por eso que todos son bienvenidos a mi mundo Yoreles ¡Mamá!